Desde Buenos Aires Ya no me he abandonado Pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo que el día en que nos despedimos Vamos, a veces tienen que dar vueltas, eh, vamos Señora, me digo ¿Cómo es que se vive Con esta nostalgia tan grande, no sé A veces parece que no me resigno Pero otras me ayudan a acordarme de usted Si ahora pudiera Iría volando A verla y quedarme a su lado otra vez Y oír que me cuenta De nuevo los cuentos Vamos, Montaner se dio vuelta No importa si atiende Y muchas razones Lo único cierto Es que quiero saber Si rive las plantas Si cuida las flores Si espera mis pasos Al atardecer Y bueno la dejo Recuérdeme un poco Aquí en Buenos Aires Empieza a llover Los niños llegaron Recién de la escuela La extraño Ya sabe Escríbeme a usted ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Hola! ¡Hola! Voy a dejar que mis compañeros te saluden primero ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Espantada! ¿No se notó? ¿No? No, soy muy buena actriz ¡Ya! ¡Cantaste espectacular! ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes? Agustina, Agustina Vita, soy de Tucumán ¡Wow! Estoy muy contenta ¡Ay, qué bueno! Oye, ya estás en la voz Ya estás en la voz y estás en un tremendo equipo No me hablen porque voy a llorar Yo pensé siempre a decir ¡No me hablen que ustedes no se dieron vuelta! No me hablen No, no, súper simpática, súper simpática Yo quiero agradecer